Y en Jamundí hay preocupación por los constantes enfrentamientos en vía pública entre estudiantes de diversos planteles educativos del municipio. El parque central de Jamundí fue el escenario escogido por un grupo de estudiantes que se enfrascaron en una pelea que se salió de control. Fue necesaria la intervención de la policía para evitar que más estudiantes terminaran agarrados a puños. Cuando llega la policía a disuadir esa pelea, ellos comienzan a atacar la patrulla y logramos disuadir esa pelea, en la cual se condujeron ocho muchachos que fueron traídos al comando de la policía y fueron entregados posteriormente a sus padres. En los centros educativos de Jamundí hay preocupación por este tipo de riñas, pues al parecer los alumnos se citan por redes sociales para enfrascarse en peleas callejeras. Eso está pasando hace muchos días y es todos los días que vienen jóvenes de... Acá tenemos cinco instituciones en la zona plana y ellos se citan en este parque y hay peleas. Además, muchos de ellos traen amigos que no son de los colegios, que pertenecen a sus grupos de barrio y se enfrentan acá día a día. Las autoridades le hicieron un llamado a los padres de familia para que controlen los horarios de la llegada de sus hijos a casa una vez abandonen los planteles educativos.